Hola madridistas, hoy juega nuestro Real Madrid en Champions contra el Red Bull Leipzig y va a ser un partido que yo espero donde haya muchos goles, bastante entretenido y donde vamos a probar finalmente y seguramente esa posición de Rodrigo de 9, completamente de 9 vamos a analizar todo lo que lleva el encuentro, alineación, pronóstico, claves del partido venga acompáñame en la previa del encuentro, empezamos video ¿Qué tal madridistas? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme en un video más en el canal como ya saben siempre les doy las gracias por estarme acompañando, por brindarme ese apoyo precisamente en los videos y bueno, creo que vamos poco a poco nuevamente con un buen ritmo en el canal si tú aún no formas parte de esta gran familia blanca, ¿qué esperas? suscríbete para tener el mejor análisis, comentarios y resultados de nuestro Real Madrid quiero hablar antes que nada de la alineación, ya saben que para analizar las previas del partido siempre empiezo con esto para que a partir de ahí comencemos también a ver las claves del partido va a ser un partido como ya les comenté, creo que difícil porque el Leipzig tiene jugadores bastante potentes sin más creo que vamos a tener que estar ahí muy atentos a Cristófer Encún, un jugador del que después vamos a hablar en el canal y vamos a hacer un análisis de cómo encajaría, cuáles son las posibilidades para que entre también en el primer equipo de nuestro Real Madrid pero bueno, esta sería la alineación que yo creo va a presentar a Ancelotti para el partido del día de hoy Thibaut Courtois en portería, David Alaba y Rudiger en defensa dejaron un muy buen sabor de boca en el partido del día del fin de semana contra el Mallorca por los laterales, Ferland Mendy, una roca tremenda que está yo creo que posicionándose como uno de los mejores laterales del mundo y a quien le duela y por el lado derecho, Dani Carvajal el centro del campo, sin más, conformado por señor Aurelien Chouameni, que ahora sí creo va a estar en su posición de pivote acompañado por los todavía guardias de esta extinta CMK pero que siguen dándonos siempre muchas alegrías Luka Modric y Toni Kroos van a ser los que yo creo que van a comandar el eje del ataque de nuestro Real Madrid y en la parte de adelante ya lo dije basta ya experimentos con Hazard basta también lamentablemente de la confianza que se le ha dado había salido una noticia donde la directiva y la cúpula del Real Madrid estaban un poco enojados precisamente con las actuaciones del jugador belga y donde yo espero, como ya les comenté ver por la banda izquierda a Vinicius Junior creo que lo va a hacer y va a seguir en un nivel de forma extraordinario espero ver muchos goles del brasileño el día de hoy por el centro del ataque Rodrigo Góez estoy completamente seguro que Ancelotti ya no va a experimentar más y el hecho de que ahorita no esté Karim Benzema puede ser precisamente este parteaguas en el esquema del Real Madrid para que ese suplente en teoría que no llegó de Benzema se pueda concretar con Rodrigo en la parte de adelante y finalmente el halcón Valverde no hay otra opción Valverde si es en el centro del campo incluso aunque sea de lateral si es extremo tiene que ser ya titular del Real Madrid y por lo tanto creo que lo vamos a seguir viendo lamentablemente de falso extremo derecho todavía por esa zona aunque creo que el dibujo muchas ocasiones lo vamos a ver con Fede Valverde en esa posición de falso 9 como lo que tendría que haber hecho en teoría Hazard y Rodrigo y Vinicius un poco más cargados al centro del área después de todo esto vamos a analizar las claves del encuentro pero quiero presentarles esta segunda alineación que creo también podría resultar esto es lo que yo cambiaría prácticamente todos los hombres que están a día de hoy en el campo de juego los mantendrían pero solamente movería a Fede Valverde a su posición centrocampista interior y a Luka Modric en esa zona del campo de punta y de punta creativa hemos dicho que en sus inicios Luka Modric en el Tottenham bueno primero en la liga croata pero después ya en el Tottenham demostrando que seguramente iba a ser uno de los mejores media puntas del mundo pero bueno creo que sigue teniendo esa calidad como y de hecho se demuestra en cada uno de los últimos pases que da y teniendo arriba a esos dos brasileños tremendos con tanta movilidad con tanta agilidad con tanto gol también sería un arma mortal que está y Luka Modric prácticamente esperando el movimiento de los dos cariocas entonces esto sería lo que yo cambiaría y creo que podría ser una muy buena alineación también buscando un resultado bastante potente en cuanto a goles las claves del partido creo que solamente encontré dos en cuanto a defensa y ataque que va a ir a la redundancia es de lo que trata el fútbol en la parte de atrás en la defensa creo que vamos a tener que estar muy pero muy atentos a lo que hagan no solamente Christopher Enkunko sino por el otro lado Slovslaya creo que es un jugador muy bueno que de hecho vamos a analizar posteriormente que también sonó para el Real Madrid tiene 21 años y es demasiado a tener en cuenta por esa banda izquierda puede causarnos muchos problemas y por la banda derecha que te puedo decir con Christopher Enkunko vamos a estar ahí siempre al pendiente de lo que haga porque es un examen yo creo para él de cara a lo que puede pasar en un futuro con el Real Madrid y esas dos balas que precisamente tiene el Leipzig hay que tenerlas muy en cuenta Timo Werner en la parte de adelante es un goleador yo creo que brutal para el equipo para el Leipzig en este punto de su carrera en el Chelsea lamentablemente no funcionó pero vamos a tener que estar atentos en los espacios que se queden en la parte de atrás para no descuidar las espaldas ni de Rudiger ni David Alaba que tienden mucho a salir con el equipo a sacar precisamente al Real Madrid pero si tú no cuidas el campo que te queda detrás de ellos puedes tener muchos problemas con la velocidad de estos dos extremos del cuadro de los toros rojos alemanes y en la parte de arriba creo que el principal o la principal arma que va a tener que buscar el Real Madrid va a ser la movilidad entre Rodrigo Goez y Fede Valverde independientemente de las dos posiciones o la posición en la que se encuentren cada uno ya sea de extremo derecho o de interior Fede Valverde o Rodrigo como extremo y posteriormente o nueve completamente puro en este sentido necesitamos que haya movilidad entre estos dos grandes jugadores sabemos que tienen la potencia la habilidad y sobre todo yo creo que esta visión como para poder congeniar con Vinicius con Luka Modric con Toni Kroos en la parte de arriba y poder buscar movimientos que en busque bueno que puedan romper una defensa que por si siento que es un poco endeble a la hora de cerrar los espacios y si tú con esta potencia de tanto de Fede como de Rodrigo todavía puedes generar más ventajas va a ser seguramente una de las armas que pueda obtener el Real Madrid además de Vinicius Junior por la banda izquierda el resultado para irnos rápidamente no es que sea abultado no creo que sea tampoco fácil pero creo que podemos obtener un 3 a 1 precisamente del partido del día de hoy sería yo creo que un resultado bastante bueno y que puede seguir si puede seguir esta dinámica positiva que ha venido teniendo el equipo ya saben que aquí en el canal es una tradición que Pau mi novia madridista siempre nos dé también su resultado y creo que nos ha traído mucha suerte en todos en todos y cada uno de los encuentros y por eso quiero preguntarle cuál es tu resultado para el día de hoy amor 2-0 2-0 ok ni un gol porque Thibaut Courtois va a hacer su trabajo y no va a meter ni un solo gol en el Red Bull let's pick según lo que dice mi novia yo confío mucho en ella así que vamos a ver qué es lo que pasa en el partido del día de hoy déjame tus comentarios hazme saber cuál es tu alineación cuál es tu pronóstico que lo vamos a comentar en el directo de más por la tarde así que sin más activa la campanita comparte el video para llegar a más madridistas si te gustó el video regálame un like y que gane nuestro Real Madrid que miren hoy traigo la de la 14 claro que sí venga nos vemos en el próximo video ¡Halo Madrid!